Hola amigos, mi nombre es Medardíez y hoy vamos a ver un video, vamos a hacer un sorteo en realidad que hace tiempo que no hago dos cosas Sorteos y también subir video de este servidor bastante bueno, es un servidor que es de Dragon Block o Dragon Ball En este caso es un servidor en el cual vamos a estar subiendo poco a poco, yo sé que les gusta muchísimo lo que vendría siendo este... Bueno, no el servidor en concreto, pero sí el juego, ¿no? El mod de Dragon Block Hispano Y maldita sea, pide Ok, estoy acá con los muchachos por cierto, este man no lo conozco del todo, ok, pero al señor Aracais y a Ender Games siempre estuvieron acá conmigo Al menos cuando subía el tema del servidor, ok, no sé si se acuerdan de esto que sería pues mi casa del Dragon Block Hispano O sea, esta es una casa que si es que buscan ahí los videos antiguos, los primeros videos de Dragon Block, esta era una de las primeras casas que hice O sea, amaba tanto este servidor de que miren, o sea, he hecho todo esto pero con mis propias manos, ¿sabes? Lo que me ha costado reunir cada pinche bloque de redstone, ¿sabes? Y esta casita que es la primera casa de esta forma que he hecho desde este momento Ya, pues, he hecho ya más casas de este estilo, ¿no? Tipo de esta forma También, pues, bueno, mi piscina acá con la bandera de Perú, no sé si se dieron cuenta Que esto de acá con shader se ve mega épico, que lo voy a poner ya Y también la zona donde, o el ritual para hacer, eh, bueno, tengo mucho, mucho diamante, obviamente Porque ya soy, eh, tengo el rango, good, no, ¿cómo era el rango? Eh, mega era el rango Y bueno, como están viendo, tengo tanto diamante que he hecho esto, ¿saben? O sea, está bastante interesante Y bueno, lo que me ha gustado de este servidor como tal es que sigue en pie, ¿no? Ya sabemos que el otro servidor ha muerto, no sé exactamente los motivos Pero espero de que sea algo, de algo importante en el cual, qué sé yo, no pudieron hacer algunas cositas, quizá, no sé Pero bueno, dice, reinicio rápidamente para añadir nuevo menú de utilidades para el staff Eh, bueno, gracias, vamos a ver En este caso, lo que voy a hacer, muchachos, ya para ya irnos, eh, fradeo, eh, irnos más en el tema Que vendría siendo la parte de, vamos a poner acá pantalla Esto lo vamos a retirar por acá Bueno, ¿cómo vamos a poder participar? Eh, lo que yo voy a sortear son dos cosas, ¿está bien? El primero va a ser el usuario plus, que es permanente En el cual, eh, está obviamente en descuento, por eso voy a hacer el sorteito Pero, eh, es, es madre, pero a ver, si es que está en, en, en descuento ¿Por qué? ¿Por qué no te vas a, a la, que estás más a la derecha, ¿sabes? El beta tester Bueno, por el hecho de que, aparte del usuario plus, también voy a sortear lo que vendría siendo A ver si déjeme encontrarlo, creo que era llaves Sí, acá, 50 llaves, ¿está bien? 50 llaves, eh, que no sé exactamente para qué van las llaves No sé si te traen algo P, algo interesante, algo corto, algo estúpido Pero, 50 llaves me parecen ya mucho, ¿sabes? Así que, 50 llaves, con el rango permanente ¿Qué vendría siendo este de acá? El usuario plus o el usuario más Pues, eh, nos viene bien ¿Cómo vamos a poder participar? Simple, en la descripción del video van a ver, eh, todos los, las instrucciones igualmente Si es que por A o B motivos no digo, eh, porque ahorita mismo puedo decir cosas ya básicas Pero en la descripción yo les recomiendo muchísimo abrir la descripción del video En abrir más Y van a salir ahí las instrucciones, ¿está bien? En primeras, bueno, darle like a esto creo que ya está de más decirlo, ¿ok? Para poder participar darle like Tienen que, eh, compartir lo que vendría siendo O retuitear, retuitear un tweet que yo voy a poner en mi Twitter ¿Está bien? Ya igualmente en la descripción van a tener mi Twitter De lo que vendría siendo la, eh, bueno, va a ser el tweet de este que, que, a ver Déjenme ver, yo me quedo en casa El hashtag y el hashtag, eh, sorteo hispano Voy a poner sorteo hispano, sorteo dragon blog o algo así ¿Está bien? Esa van a ser el hashtag para que más o menos vean, eh, que, eh, tweet es el que tienen que retuitear Dicho esto, ya lo van a ver en la descripción Esto obviamente lo voy a editar o algo así Pero en este caso, eh, ese sería el, eh, uno de los puntos ¿Está bien? Uno de los puntos, una de las instrucciones para poder participar En este caso, eh, seguirme en mi Facebook y en mi Twitter Eh, yo lo veo nulo, la verdad Sería para que la gente no lo haga O para que la gente, eh, se desuscriba O se deje de seguir al día siguiente, ¿sabes? Del, del sorteo, así que no No lo voy a hacer Solamente es eso, ¿ok? Eh, suscribirse al canal, eso sí Porque, eh, eh, el ganador va a aparecer el nombre de arriba Y abajo va a aparecer, obviamente, también el tema de, eh, si está suscrito o no Y si no está suscrito y ha ganado, pues no va a poder agarrar el premio ¿Ok? Pese a que ha ganado, pero dice no suscrito No subscriber o algo así Así que dicho esto, muchachos Eso sería lo único que tienen que poner Y en la, eh, en el chat, ¿ok? Tienen que poner, obviamente, en el chat del video Tienen que poner, o en los comentarios Tienen que poner lo que vendría siendo la palabra Yo participo y tu nombre de Minecraft Como estás registrado en este servidor Que vendría siendo dragonblock.es Nada más, ¿está bien? Esto te lo voy a poner súper simple en el, en el chat ¿Ok? Te lo voy a poner súper simple en la descripción del video Y en el chat fijado encima Para que, para que no seas imbécil Y no pongas tonterías Pero bueno, dicho eso, muchachos Eso sería todo Eh, yo paso a irme Justamente el Alux acaba de A ver si es que me deja ver esta cosa A ver En juegos A ver, déjame ver algo Porque el Alux había Sí, había reiniciado esto Sí, sí, sí Reiniciado E iniciado En fin Está bien la Alux Muy bien En este caso entonces Vamos a dejarlo hasta aquí Espero que les haya gustado muchísimo Este es un video en el cual Más que nada es informativo Y también para desearles Mucha suerte en este Mega sorteo Que se viene No son TPs Porque para mí Yo estoy en nivel 101 102 O sea, tengo que tener más nivel también Dicho esto Vamos a dejarlos hasta acá Espero que les haya gustado un montón Un saludo a todos Y hasta la próxima Bye